Hola de nuevo a todos, soy Kanina Racine, bienvenidos a TodoVapor. Regresamos hoy con una revisión de líquido, estas revisiones que no son las más sencillas de grabar, se trata de transmitir unas sensaciones, unas cosas en el gusto, en el paladar, que a veces no son sencillas y no es lo más agradable de hacer, pero yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y al menos daros mi impresión de lo que son estos líquidos que os traigo hoy para revisión Hoy vamos a echar un vistazo a los líquidos Beard Bape Bueno, pues me veo hasta casi interesante con esta pinta, lo mismo me lo mismo me dejo las barbas y me pillo ahí suscriptores como Retripper ¿Te parece? Bueno, vamos a echar un vistazo Joder Parece que me comió un conejo Madre mía, bueno, me quito la barba y hay muchos barbudos en esto del vapeo y no sé cómo aguantáis con tanto pelo por la boca Vamos a echar un vistazo a los líquidos de Beard Bape que os traigo hoy aquí para revisión Son 7, por lo tanto no os voy a aburrir, sé que es muy aburrido ver a un tío ahí probando líquido tras líquido intentando transmitir lo que le parece y tal Así que vamos a ir pasando uno por uno os voy a contar un poco de qué va cada uno, cuál es el sabor o la descripción que da el fabricante y un poco unas sensaciones por encima y me voy a parar un poquito más en los que a mí más me han gustado Así que vamos con ello Bueno, pues estos líquidos de Beard Bape su denominación viene por números Por ejemplo, tengo aquí el número 0 los he ordenado por números ascendientes vamos a empezar por el 0 luego tenemos el 5 sin premio el 32, 51, bueno un montón de números hasta 7 números distintos vamos a ir por orden así que vamos a empezar por este 0 este es el que ellos llaman Sweet Tabaco Chino Tabaco Sino o sea, como tabaco y capuchino las dos cosas juntas este va a ser el primero en el que me voy a parar porque es uno de los que me ha gustado así que voy a ponerlo en un atomizador y os digo qué es lo que me parece bueno, pues como os digo vamos a poner aquí un poquito de este Sweet Tabaco Sino Tabaco Chino aquí en el bote no lo pone sí, sí lo pone Sweet Tabaco Chino y vamos a dar un par de caladas y os cuento a qué es a lo que me sabe este es el primero en el que me he parado porque este líquido la verdad es que me ha encantado un toque de tabaco un tabaco bastante serio bastante tabacazo no es un tabaco de estos negros, tabaco puro un tabaco que sabe bien a tabaco y ahora un regusto por detrás todo como con una crema de café como si fuera, como dice su nombre casi como un café capuchino una cremita de café lo que no lo encuentro como pone Sweet Dulzor no lo encuentro no lo encuentro que sea un tabaco dulce o un líquido dulce está ese tabaco bastante presente y luego ese fondito como de una crema de café casi como un caramelo de estos de café muy cremosito que tiene también ahí mezclado con ese sabor de tabaco un líquido que está muy muy bueno y que cuadra perfectamente con mi gusto y este ha sido el líquido quizás de los que más me ha gustado de esta gama es el primero que ha tocado porque los he ordenado numéricamente y es el número cero así que si lo veis por ahí y os gusta este tipo de líquido el número cero muy muy recomendable pasamos al siguiente bueno y vamos con el siguiente en este orden numérico en este caso es el número 5 y este es New York Style Cheesecake with Strawberries on Top o sea tarta de queso al estilo new yorkino con fresas por la parte de arriba este en particular no es uno de los sabores que a mí más me agraden por lo tanto no va a ser uno de los que probemos hoy pero es un líquido que está muy conseguido en esa línea es un líquido de los que en muchas gamas vemos este tipo de líquido de tarta de queso con fresa y este es uno de los más conseguidos que he visto lo que pasa que como os digo no es de los que a mí más me agradan porque este tipo de líquido la verdad es que no son mis favoritos me gustan los líquidos por ejemplo con fresa pero en el momento que le metemos cheesecake y estas cosas ya no me agradan tanto pero bueno líquido a tener en cuenta también todos los de esta gama la verdad es que son bastante buenos todos están bastante conseguidos y si os mola este tipo de líquido adelante con él porque como os digo de lo mejorcito que he visto aunque vamos a pasar ya al siguiente bueno y vamos a continuar y el siguiente en la lista es el número 32 en este pone que es Adelicious Cinnamon Funnel Cake o sea un pastel delicioso de Funnel que no sé lo que es en inglés la verdad no tengo ni puñetera idea ponedmelo en los comentarios si lo sabéis con cinnamon o sea con canela en este si me voy a parar porque este es otro de los que me han gustado a mí la canela me gusta mucho lo que pasa que los que hayáis probado esos tipos de líquidos sabéis que es complicado encontrar un líquido de canela que esté bien conseguido porque es un aroma bastante complicado de añadir en los líquidos en este caso lo han puesto con el toquecito justo y está muy muy rico así que vamos a poner un poco aquí en un atomizador y os cuento a qué me sabe bueno y antes de probarlo ya lo tengo aquí echado no me quería quedar con las ganas de saber que era el Funnel Cake y por lo que estoy viendo en la Wikipedia al parecer es una especie de digamos de masa de rebozado el que la meten a través de una especie de embudo y la hacen como unos hilos y la dejan caer en una sartén en aceite o sea que es como una masa frita un rebozado frito y que luego se le puede echar mermelada se le puede echar azúcar o como en este caso canela es uno al parecer de los ingredientes que se suele utilizar al parecer es típico de ferias y cosas así en Estados Unidos la verdad es que no lo conozco ni lo he probado nunca vamos a probarlo y os digo por lo menos a qué me parece a mí está riquísimo este líquido es que está riquísimo a mí me sabe como un sabor de masa parecido casi a la masa de hojaldre un sabor como de masa quizá con un toque de masa frita que puede ser que vayan por el exterior rebozado frito un sabor de masa muy rico y un toque de canela muy muy leve totalmente conjuntado esos dos sabores que le dan además no es muy potente no es demasiado subido de aroma este creo que este líquido creo que si fuera más potente llegaría a empalagar pero un líquido que tampoco cansa está todo bastante suave y todo muy bien equilibrado y el líquido está espléndido a mí me encanta me gustan los líquidos de canela como os he dicho y en este caso han utilizado la canela en su punto justito para darle un toque super bueno además tiene también un toquecito de dulce un pelín solo solo un pelín de dulce como os digo un sabor a masa como frita con ese toque de canela y un saborcito dulce también todo bastante leve muy conjuntado y que no cansa en absoluto un líquido que me ha encantado así que continuamos con el siguiente bueno pues cambio de algodones y vamos a continuar con el siguiente con el siguiente también me voy a parar porque es otro de los que también me han hecho teeling y en la descripción nos pone custard with a dash of custard o sea unas vainillas con un toque de vainilla una descripción un poquito graciosa intentando hacer énfasis en que se trata de un líquido del tipo vanilla custard de lo que hemos visto mil veces ya en el mercado un estilo de líquido bastante antiguo que se lleva utilizando en vapeo mucho mucho tiempo y que a mí por no más general me gustan bastante tanto que este bote lo tengo ya menos de la mitad así que vamos a poner un poquito de nuevo en este atomizador y os cuento a qué me sale bueno pues ponemos aquí un poquito ya le está dando unas caladas para mojar bien los algodones vamos con él y os cuento a qué me sale como os digo un líquido que tira un poco no demasiado no tanto como podría parecer por la descripción a los líquidos tipo vanilla custard es como un vanilla custard un toque de vainilla pero muy muy leve sería como un vanilla custard con un toque muy muy leve de vainilla y yo le saco como un toque de cereal sería como un líquido de cereal con vanilla custard de toda la vida como unas natillas de vainilla así que eso es lo que a mí me transmite este líquido es un líquido bastante suavecito también muy vapeable para mucho tiempo un líquido que no cansa no está muy muy cargado de aroma y como os digo un sabor como a cereal como si fuera cereal mezclado con natilla de vainilla me ha encantado este líquido también ese estilo de líquidos vanilla custard siempre me ha gustado en este caso como digo es un poco distinto no es tan natilla de vainilla que es a lo que suelen saber este tipo de líquidos sino que tiene ese toque de cereal que lo hace bastante característico y muy muy rico así que vamos con el siguiente y el siguiente que nos toca es el número 64 aquí en la descripción nos pone a unique blue raspberry hibiscus twist como una mezcla única de hibiscus que tampoco sé lo que es de frambuesa este va a ser de los que no voy a probar porque tampoco de los que me ha hecho más tirín pero el sabor no sé si os acordáis de unas gominolas que venden o que vendían que creo que las seguirán vendiendo unas gominolas que tenían un corazón digamos como de una especie de pasta amarilla con muchas bolitas rojas alrededor que tenían forma como si fuera de una frambuesita que las vendían rojas y las vendían negras es un sabor similar a ese un sabor un poquito como a gominolas como ese sabor de esa gominola que os estoy diciendo un sabor así como a frambuesa o a mora o algo así similar un líquido que como os digo tampoco se ha situado entre mis favoritos de esta gama así que no vamos a perder mucho tiempo para que no se haga el vídeo demasiado pesado y pasamos al siguiente que si me ha gustado un poco más bueno y como os digo si me voy a parar un poquito más en el siguiente que es el número 71 que pone sweet and sour sugar peach o sea un melocotón azucarado y dulce un líquido que como os digo me ha gustado mucho otro que casi me he cascado el bote entero y he tenido que dejar un poquito aparte para que llegara aquí a esta revisión y poderlo probar junto a vosotros así que vamos a poner un poquito aquí en este atomizador y como siempre un par de caladas y os cuento a qué me sabe otro que también tira la gominola y os acordaréis de las chucherías estas que vendían estas gominolas que vendían que eran un corazón y venían como a la mitad un poco amarilla o naranja y otra mitad que era un poquito más roja o era amarilla naranja o naranja y roja algo de eso esos corazoncitos que sabían como a melocotón que habían con azúcar y demás el líquido es clavado me recuerda muchísimo a esa chuchería a esa gominola el sabor de melocotón ese gominolero que tiene y un azucarado que además es bastante presente un azucarado como si tuviera te deja una sensación en los labios como si tuviera realmente azúcar echada por encima un líquido que me ha gustado muchísimo ¿sabe? exactamente a esa chuchería o a mí por lo menos a lo que más me recuerda un líquido que como os digo me ha gustado muchísimo no tiene nada especial simplemente ese sabor al que os estoy diciendo pero muy muy logrado sobre todo el sabor del melocotón es ese sabor muy gominolero pero al mismo tiempo jugoso un sabor jugoso casi casi como de un melocotón real aunque con ese toque de chuchería que os comento un líquido estupendo pasamos al siguiente y vamos ya con el último de estos siete líquidos al final estoy probando más de los que yo quería probar para intentar no hacer el vídeo muy pesado no obstante creo que tampoco me estoy extendiendo mucho así que vamos a hablar también y vamos a probar este último el número 99 en la descripción pone LEM RAF COOKIE bueno pues LEM RAF COOKIE que imagino que será algo así como raspadura de galleta con raspadura de limón o algo así LEM RAF imagino que será algo así no obstante le voy a echar aquí un poquito y os digo a qué es a lo que me sabe y ahora hablamos un poquito porque este es el típico líquido que muchas marcas tienen ahora os comento es el típico líquido similar al Mr. Merengue de limón de toda la vida y demás un tipo de líquido que muchas gamas tienen en su gama valga la redundancia y que esta marca incluye en este número 99 tipo al Mr. Merengue de toda la vida ese sabor a galleta a masa a pastel con limón que a mí la verdad es que me encanta el Mr. Merengue me gustó muchísimo lo he consumido también de incluso de aroma para hacerlos en la alquimia de varias marcas y este líquido la verdad es que lo consigue muy muy bien se parece bastante al Mr. Merengue muy muy similar y un líquido que también me ha gustado mucho así que aquí terminamos con estos 7 líquidos vamos a sacar unas conclusiones de esta gama así que en definitiva y a modo de resumen os tengo que decir que esto es una marca en la que se ve que hay muchísimo trabajo detrás de la elaboración de estos líquidos muy bien conseguidos los aromas los líquidos están todos muy muy bien como todos os tienen que gustar tienen que ser del estilo que os gusten como os he dicho a mí no todos son de mi agrado porque llevan algunos aromas que no son del todo de mi gusto pero unos líquidos en los que se ve que hay mucha calidad una marca americana con bastante prestigio en el mundo del vapeo y que nunca había tenido la oportunidad de probarlo he probado estos 7 y la verdad es que estoy encantado con ellos unos líquidos que se ven que están muy muy bien hechos bastante bien elaborados quiero deciros que van a estar en la expo de madrid me los enviaron y dijeron que iban a estar allí que me pasara saludarlos y demás así que si los queréis probar por vosotros mismos si vais a madrid por supuesto podréis pasar y probarlo y darle las gracias a esta marca a bear por enviarlos para revisión en el canal y poderlo compartir con todos vosotros nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es fuerte en mi familia a bei Gracias.